Opositores piden la renuncia del viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, asegurando que la lucha antidrogas de los últimos años fracasó. En el movimiento socialismo, aguardan el resultado de las investigaciones sobre la relación de policías con el narcotráfico. En estos años, no solamente el único caso de Medina, con los presuntos vínculos, es General Sanabria, hay un sargento que se detiene. O sea, la lucha antidroga ha fracasado. Entonces, el SAR antidroga ha fracasado. Si tiene un poquito de sangre, debería desdenunciar. Equivoca nuevamente el diputado Rafael Quispe el tiro, ¿no?